...una escena ofensiva Si a usted le gusta el fútbol bajo derecho a usted le va a gustar lo que es el hockey prácticamente lo mismo, quizás un poquito más frío pero el mismo entusiasmo, la mismo energía las reglas quizás son un poquito diferentes pero haz de cuenta está casi casi parecido ¡Gracias!